Con el gobernador tenemos un conocimiento de muchos años, desde que era intendente de Concordia, y siempre es un placer no solo hablar con él, sino compartir y departir. Pero sustancialmente lo que estuvimos hablando es un poco como sigue el proceso, el vínculo del consulado uruguayo con la gobernación de Entre Ríos y la agenda binacional, que hemos venido trabajando desde hace muchos años, vinculada justamente al tema de las políticas complementarias, el desarrollo de la cuenca de la hidrovía del río Uruguay, reapertura de los puertos, y sobre todo en función de este periodo de transición, no solo a nivel de los gobiernos, sino con todo este tema que nos ha afectado y nos ha, de alguna forma, sacado de la hoja de ruta. Hubieron muchos uruguayos varados que atendimos esas dificultades, sobre todo aquellos que tenían los pasajes en la mano de retorno, bueno, esos fueron los primeros que nosotros facilitamos para que pudieran reingresar al país. Y ahora está sucediendo también que aparecen muchos uruguayos varados por otros temas, que son temas económicos, quedarse sin lugares de trabajo, y lo mismo sucede con muchos argentinos con residencia en la otra orilla, que están retornando porque se han visto con dificultades justamente de empleo. Nosotros diseñamos una agenda que tenía que ver con los intercambios en materia de comercio, de turismo, cultura, educación, cooperación transfronteriza, deporte. Pensamos de que todo eso va a seguir su curso. Es decir, Entre Ríos y Uruguay tienen una producción prácticamente espejo, no podemos competir, tenemos que complementarlo. Y por ese camino es que vamos transitando. No solo con Entre Ríos, también ahora queremos hacer lo propio con lo que es Misiones y lo que es Corrientes. Y esa es la senda, ¿no? Es decir, más y mejor hermanamiento a los efectos de poder transitar juntos, no solamente en la faz comercial y turística.